En este vídeo te enseñaré cómo puedes germinar tus propias plantas de fresa o frutilla en tu propia casa. Germinar semillas de fresa puede parecer muy difícil, estoy seguro de que a lo mejor estás viendo este vídeo porque lo has intentado y no te ha dado resultado o simplemente quieres aprender cómo germinarlas. Pues solo decirte que no es difícil y además en cuestión de dos semanas ya puedes tener cientos de plantitas de fresas en maceta para que dentro de un tiempo puedas ir recolectando esas fresas y te las puedas ir comiendo en un futuro. Ya sea que te ha pasado como a mí, has comprado unas fresas en el supermercado que estaban buenísimas y has dicho ¿Cómo puedo sacar plantitas de aquí? Pues en este vídeo quédate hasta el final porque luego te voy a dar una sorpresa. Pero además lo que te iba a decir, en este vídeo te voy a enseñar dos métodos. Uno que es este que estás viendo por aquí que es el más difícil y otro que es más fácil y es aún más efectivo. Así que por eso te digo, te recomiendo que te quedes hasta el final de este vídeo. Y además no solo eso, porque también en un futuro, en un futuro te estoy hablando dentro de una o dos semanas. Vamos a ver qué pasa con estas mini plantitas de fresa una vez ha pasado un año o dos años. Este vídeo lo estoy grabando ahora mismo después de realizar este experimento durante uno o dos años como te acabo de decir para ver realmente con estas plantitas pequeñas que obtenemos de semillas del supermercado, ¿qué sucede? Hecha floración, hecha frutos, bueno pues realmente me ha sorprendido, el resultado es más que satisfactorio y por eso es importante que si no te quieres perder ese futuro vídeo, suscríbete ahora mismo al canal si todavía no lo estabas porque también vamos a ver los cuidados de las fresas en maceta dentro de nada. Así que se vienen muchos vídeos de fresas o frutillas. Muy buenas mis queridísimos florespectadores, yo soy Jaime y esto es Huerta Forestal. Bueno, si eres un poco impaciente como yo te preguntarás ¿cuánto tiempo tardan en germinar las semillas de fresa? Bueno, pues tardan alrededor de 7 días, a partir de 7 días comienza a germinar la raíz bajo tierra o en la propia fresa. Pasados esos 7 días hasta que salgan los pequeños cautiledones suele tardar 14 días. Es decir, podremos tener ya nuestras propias plantas de fresa alrededor de 21 días, aunque seguramente ya vemos brotar algunas cuando haya pasado dos semanas. Así que bueno, una vez dicho todo esto, espero que te guste este vídeo. Vamos a ver qué necesitamos para empezar a germinar semillas de fresa o frutilla del supermercado. Vamos para allá. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro experimento de germinar fresas o frutillas. Lo primero que necesitamos son las fresas y frutillas del supermercado que más maduras veamos. Como veis, estas de por aquí ya tienen un poquito aquí esto pasado. Vemos que la fresa está muy blandita, muy roja. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente, para varios experimentos, ¿vale? Eso te lo voy a explicar ahora mismo, porque veis, unas semillas son verdes y otras son negras. Esto es de vital importancia, depende de qué experimento queramos hacer. Entonces vamos a dejar por aquí las fresas. Y vamos a seguir explicando los materiales que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un poquito de papel higiénico, como este de por aquí. Lo dejamos por aquí. Necesitaremos también un cúter. Entonces si lo vais a hacer con niños, tenéis que tener cuidado de no cortaros. Vamos a necesitar también papel de cocina. Este es para un experimento y este es para el otro. Pero bueno, que sepáis que es mejor papel de cocina para el otro experimento. Ahora lo voy a dejar aquí, se va a mojar un poquito seguramente. Un poquito de papel aluminio. Y ahora vais a ver para qué. Y por último, una botella de plástico de 5 litros. Puede ser de un litro y medio, de 8 litros, de lo que queráis. Pero la botella vamos a reutilizarla. Esta botella ya es muy vieja y en vez de tirarla le vamos a dar un segundo uso. Así que vamos a quedarnos primero con la botella. Vamos a empezar haciendo el truco de la botella. Esto de por aquí ahora lo vais a ver más adelante. El papel higiénico también se va a quedar de protagonista. Y vamos a empezar con el cúter. Cogemos la botella. Y bueno, le vamos a hacer primero, por la parte de la pegatina. Es lo mejor. Vamos a clavar el cúter. Y vamos a hacer dos agujeros. Hacemos el primer agujero. ¿Veis? Bastante grandecito. Esto lo podemos ahora reciclar. Y aquí vamos a hacer el siguiente agujero. Los agujeros tienen que ser grandes. Es importante. Ya que si no, no puede salir bien nuestro experimento porque se pudren las fresas. Por aquí ya tenemos dos agujeros. Y ahora, por esta parte de por aquí, el tapón siempre dejarlo. ¿Vale? Porque así, aunque ahora ya lo hemos cortado, así es más fácil de cortar si está el tapón. Y ahora por aquí clavamos, clavamos en este punto, así, introducimos bien el cúter y abrimos una abertura lo máximo de larga posible. Por aquí igual. Y por aquí. La quitamos. Ya tenemos nuestra primera parte del experimento lista. ¿Qué necesitamos ahora? Tierra. Puedes comprar tierra universal y va a venir muy bien. Esta típica tierra universal que venden en las tiendas, que es un sustrato, que es apta para todo. Pues bueno, lo mejor es echar un poquito de un mutaron bris, un poquito de varios sustratos. Pero para hacer este experimento es más que suficiente ya que eso contiene nutrientes. Así que lo voy a llenar de tierra y seguimos viendo el experimento. Bueno, una vez ya la tenemos llena de tierra, lo que he hecho es humedecerla. La tierra no tiene que estar seca, la tierra tiene que estar húmeda como si la acabáis de regar y dejáis que se escurra el agua por abajo. Así que lo próximo que vamos a necesitar es el papel higiénico. Vamos a coger por aquí. Con cuidado. Una tira. La dejamos aquí apoyada. Y ahora vamos a coger por aquí la otra. No tengo las manos húmedas. Se rompe, pero bueno. Con dos tiras de papel higiénico es más que suficiente. Bueno, ya tenemos prácticamente la primera parte lista. Vamos ya con las fresas. Por aquí tenemos la primera fresa. Esta, como habíamos dicho, tiene las semillas verdes. Esta no la vamos a escoger. Para este experimento vamos a coger esta, por ejemplo. ¿Veis? Las semillas son negras. Vemos que está todo lleno de semillas. Y esta sí que sería perfectamente válida para iniciar este proceso. Entonces, lo que vamos a hacer es pelar la fresa. ¿Veis? Con la ayuda del cúter y con mucho cuidado. Cogemos así. El cúter sí. Sé que me lo vais a decir. Tiene unos años ya. Es que yo soy de reutilizar absolutamente todo. Cogemos así la gran parte de las fresas. De las semillas, perdón. ¿Veis? Ya tenemos esta partecita. Y con esto ya nos va a salir una burrada de plantitas de fresa. Como veis, cada semillita es una plantita. Así que la vamos a dejar aquí apoyada. Repetimos el proceso con todo. Simplemente con poner aquí y aquí unos seis trozos es más que suficiente porque luego van a salir una burrada de plantas. De verdad, ya lo vais a ver en un futuro. Y nada, siempre intentad escoger, ya te digo, las que estén negras. Si cogemos alguna que esté verde, bueno, no pasaría nada. Seguramente luego tarde más en germinar. Pero bueno. Una cosa que se olvidaba decir es que la capita de fresa tiene que ser lo más fina posible. Tampoco hace falta que sea milimétrica. Pero vamos, con que tenga este grosor es más que suficiente. Luego esta fresa se descompondrá aquí en nuestra botella germinadora y le dará nutrientes también a las semillas. Ahora el siguiente paso sería regarlo con este abono casero. Que si quieres ver cómo hacerlo, porque es muy rico en nutrientes y va a ayudar a que tus fresas germinen, puedes verlo dándole aquí arriba a la derecha. Y vamos a empapar bien el papel higiénico y las semillitas de fresa. Una vez ya lo tengamos bien regado, bien empapado todo, vamos a seguir con el proceso. Y ahora lo siguiente que debemos hacer es cubrir nuestras fresas o frutillas con una capa de tierra, pero muy fina. O sea, simplemente tenemos que cubrirlo hasta, se puede ver un poquito el papel higiénico, que no se vea la fresa, eso sí, pero debemos cubrirla con una capa muy fina. La tierra también, como siempre, previamente humedecida. Ahora cubrimos, nada, un centímetro nuestras plantitas de fresa y apretamos suavemente para que la tierra se adhiera a las paredes de la frutilla. Así, ¿veis cómo baja? Y ya está, ya lo tendríamos listo. Ahora lo único que hace falta es darle un buen riego, pero todavía no ha acabado, ¿vale? Le damos otra vez un buen riego con el abono, hasta que prácticamente el agua salga por abajo. Ahora queda uno de los últimos pasos, pero bien importantes. Lo vamos a meter en una bolsa de basura, nuestra botella. Con cuidado de que no se nos gire, que casi se me cae. Cogemos la bolsa de basura, preferiblemente que sea negra, pero bueno, si no tenéis negra también puede ser azul. La envolvemos como un caramelo y ya lo tenemos listo. Ahora lo vamos a dejar, por ejemplo, si hace un poquito frío fuera, lo podéis dejar dentro de casa, debajo del radiador, en algún lado de la habitación que le dé oscuridad y que le dé calor. Y si, bueno, hace buen tiempo fuera, me estás viendo en primavera o verano, lo podéis dejar en algún lugar del jardín, pero que no le dé el sol directo. Primer experimento, listo. Vamos a ver el segundo. El segundo, lo explico muy rápido. Tenemos que tener una fresa que también esté madura, pero que las semillas sean verdes. Cuando las semillas también son verdes, significa que están también, bueno, que les ha dado la luz directa del sol, es posible, y se han puesto ya con una tonalidad verdosa de la fotosíntesis y también quieren germinar. Entonces, si queréis, como la foto que he puesto en la miniatura, si queréis hacerlo, podéis coger la fresa, lo podéis envolver. Lo regamos también con un poquito de nuestro fertilizante. Apretamos bien, que se adhiera muy bien el papel higiénico a la fresa. Apretamos también para que suelte el exceso de agua, ya que si no se nos podría pudrir. Y en aproximadamente siete días, muchas fresas no sale, pero en aproximadamente siete días empiezan a germinar las fresas en el propio fruto. Eso también, a lo mejor, empieza a germinar las fresas en el propio fruto y no es necesario hacer este procedimiento, pero la verdad es que lo podéis probar y, bueno, a lo mejor sí que es posible que seguramente os salga. Lo envolvemos así en el papel de aluminio para darle oscuridad y ahora lo dejaríamos encima de una fuente de calor. ¿Qué es una fuente de calor? Bueno, puede ser el router, la televisión... Y así estamos simulando como que la fresa se ha enterrado bajo tierra y le estamos diciendo a las semillas que es hora de germinar. Este es el otro truco que habéis visto en la miniatura que también se puede hacer. Luego esas fresas, yo plantaría la fresa directamente en la tierra y ya está. Ya tendríamos varias plantitas de fresa listas. Bueno, ahora viene lo mejor del vídeo. Vamos a ver cuántos días tarda en germinar las fresas que hemos puesto por aquí. Vamos a ver cómo va creciendo. Así que vamos a esperar. Quince días después... ¡Cómo están! ¡Qué chulada! Puede que no se vean mucho. Fijaros, donde más fresas hemos puesto, aunque lo he llenado todo, es donde más ha salido. Por aquí hay más. Tened mucho cuidado porque ahora en cuanto le dé el sol a la tierra, se va a resecar. Y bueno, pasaron unos meses y así se pueden estar viendo actualmente. ¿Veis? Tienen un color verde muy bonito. Están un poquito amarillentas porque no para de llover. Han pasado el invierno perfectamente. Creía que a lo mejor con alguna helada les iba a sentar un poquito mal, pero para nada. ¿Veis? Está todo lleno. Así que me hace muchísima ilusión ver cómo van creciendo todas nuestras plantitas de fresa. Lo que pasa es que están muy juntas y como están muy juntas, pues crecen más lento. Pero por eso ahora vamos a ver cómo seguir su proceso. Pero ahora, ¿qué debemos de seguir haciendo? ¿Cómo debemos trasplantarla? ¿Qué cuidados tenemos que ir dándole para que al final termine echando frutos? Bueno, pues todo eso lo puedes ver en este vídeo que te acabo de dejar aquí. Y si quieres ver sus cuidados en el huerto año tras año para que te vayan durando muchísimo tiempo, puedes ver este vídeo similar sobre fresas aquí. Y si no te quieres perder ese vídeo porque todavía no te está apareciendo aquí, porque todavía no lo he subido, suscríbete con este botón que ha aparecido aquí. De nuevo, gracias por verme este vídeo hasta el final. Me ayudas mucho con tu me gusta y suscribiéndote. Un saludo.